La objeción de conciencia no debe ser una barrera en el acceso integral a los servicios de salud en casos de interrupción del embarazo. Así lo explicó Jennifer Incapié Sánchez, académica de la Facultad de Medicina de la UNAM. Radica la imperante necesidad de una legislación adecuada y consciente de la objeción de conciencia, que determine con garantías jurídicas y laborales y sociales los alcances y límites de la misma, dejando claro los mecanismos para manifestarla. En conferencia, la académica destacó los resultados de un estudio en la Facultad de Medicina, que revela que una gran cantidad de estudiantes manifiestan tener disposición para capacitarse y generar servicios respecto al aborto. Frente a una situación de emergencia o urgencia y en ausencia de profesionales no objetores, es obligación del profesional prestar servicios de salud pertinentes que sean requeridos. Subrayó que el personal médico debe tener siempre presente la perspectiva de género en los procedimientos. Poder Informativo, Mario López Peña.